Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 16 de octubre Nuevo Testamento de la Biblia Evangelio según Mateo Mateo, capítulo 1 Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera cuya madre fue Tamar, Fares padre de Jezorón, Jezorón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nahazón, Nahazón padre de Salmón, Salmón padre de Boaz cuya madre fue Rahab, Boaz padre de Obed cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón cuya madre había sido la esposa de Urias, Salomón padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acás, Acás padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakín, Eliakín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la deportación a Babilonia, y catorce desde la deportación hasta el Cristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella, hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Mateo, capítulo 2 Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella, y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley. Y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea. Le respondieron. Porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios, y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén, y les dijo. Vayan, e infórmense bien de ese niño. Y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse, iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos, oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo, se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto, llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció, y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos, y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Mateo, capítulo 3 En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió. Camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar. Tenemos a Abraham por padre. Porque les digo, que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua, para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Objeto. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir lo que es justo. Le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo. Y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía. Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Mateo, capítulo 4 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió. Escrito está. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret, y se fue a vivir a Capernaún, que está junto al lago en la región de Sabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón, y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago. Pues eran pescadores. Vengan, síganme. Les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes, y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó, y dejaron enseguida a la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea, y de la región al otro lado del Jordán.